El ritual del golem de tumba comenzó una vez que él y Talia se colocaron en sus respectivos lugares. Naturalmente, el ritual mágico atrajo a varios guardias de piedra. Aparecieron para detener el ritual. ¡Para siempre! ¡No dejaremos que nos asusten! ¡Defendednos! ¡Mantened la posición! ¡Tiradles bolitas! ¡Ah, una cosa, David! ¿Te salen emoticonos especiales en el chat? ¿Te salen emoticonos del canal en el chat? Que no me acuerdo si los configuro o no. No me acuerdo si los configuro, la verdad. Vale, bien, bien, bien. Es que no me acordaba si los haya configuro. No me acordaba. Buah, espérate. Ahora tengo que ir por aquí. Ah, pero está aquí al lado. ¡Si está aquí al lado! ¡No! 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 Creo que eso es otra referencia a algo, pero no las entiendo todas. ¿Cómo van las trampas? Mira, aquí ya está todo lleno. Aquí faltan. Me hace falta oro para Crowley. ¡No vas a tener estudios del juego! ¡Ja, ja! Necesito mil de oro. Es que es el último ya Es el último titán que tengo que Que sacrificar Y ya acabo ese nivel Espérate, a ver ¿Podrán pasar? Sí, sí, sí Aún me quedan trapas por poner Vale, ya tengo a Crowley Un momento Ahí está Día de la paga Voy a ir Destruid el bien El mal errante había llegado Al lugar del ritual Del señor del foso Estupendo Había algo más Pero si es aquí Espérate que no se puede poner Me cago en todo lo Puñetero cago Hostia, eso sí que es malvado, eh ¿Qué? 10 segundos 10 segundos Ah no, claro, porque me falta luego también acabar esto ¿Me cago en Gandalf? ¿Cómo? ¿No va congeladora? ¿No va congeladora? Parece muy guay, pero ¿cómo me va a ayudar contra Thanos? Se trataba de algo de lo más interesante Porque Thanos usaba principalmente fuego Frío contrarrestando el fuego Perfecto Vale, vale, ya lo pillo No va congeladora, viva Venga, vale ¿Y ahora qué? Por supuesto, Talia comenzó enseguida A probar su nueva habilidad Con el muro de fuego al noreste A ver, vamos a esperarnos a que las criaturas se curen Pobrecitas Me he vuelto a quedar otra vez sin Sin la beta de oro Vale, Talia está al máximo Vale, vamos ya Lo intento Lo intento, venga Vale, ahora quietos todos Nos vayáis a quemar Primero Talia Talia, ven Que ya va a pasar alguna vez Pensaba que podía seleccionarlo Con este chiste robado Talia probó su recién adquirida Nova congeladora El efecto fue tremendo Y cubrió de hielo Una gran área Tiene cooldown No puedo saber dónde lo veis Diez segundos Ay, me acerqué demasiado Hay enemigos en la mazmorra ¿Estás de puta coña? ¿Me queréis dejar en paz, por favor? Quiero avanzar Quiero avanzar en el juego Ah, nada, olvidarlo Nada, nada, nada No pasa, no he dicho nada Perfecto Hola Una ruta hacia un campamento Militar de héroes Que había casualmente allí Más conejillos de indias Estupendo Hora de romper el hielo Vas a decir Otro rato chistes así A ver, por favor La ladrona La ladrona, por favor Ahora sí Hoy es el día de la paga ¿Tú también te has enterado? Dicen que Thanos quemó una ciudad entera Porque no se ofrecieron todos voluntarios Para luchar contra el mal Vale Vale Ya está Ya lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho, gente Ya está Apartado Apartado No, a ver Que ha estado quemando a diestro y siniestro Sí Al parecer Thanos había interiorizado a su maquiavelo Venga, vale Había llegado el momento de decidir de una vez por todas Si triunfaría el mal O el mal que se cree bien Exacto Vamos Thanos Yo que tú me llevaba unos calzoncillos de reserva Bien Vale, vale Bien El último escenario El último nivel Ahí está El último nivel El mal está cerca, mis fieles Debemos destruir esta repulsiva plaga Victoria o derrota Vida o muerte Hoy es la batalla final Entre el bien y el mal Seguidme ¡Chuuu! Oye, ¿podemos hablarlo de nuevo un momento? A ver Has destruido algunas de nuestras ciudades Y podemos... Wow, ese va a morir Ese va a morir ¿Tenaste en mi casa? Porque no teníamos alimentos para el ejército Eso no lo sabía ¿Me estás cuestionando? Soy el paladín del bien Morid, traidores Muerte a todos aquellos que se interpongan en mi camino Ahora ya sabéis de qué va, ¿no? Ahora ya sabéis de... El bien triunfará Parece que a Thanos se le ha ido la olla por completo El ejército del mal No tan malo después de todo El mal no tan malo después de todo Fue conocido como Brisa Tormenta ¡Ja! No necesito asiervos 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 Que puedan desobedecerme Puedo invocar a huestes de héroes del Valhalla Otra vez Parecía que de algún modo La magia de Thanos Era mucho más débil Por tal... Ahora pueden entrar los héroes en cualquier punto de la mazmorra Van a tener que poner trampas Hasta en los ojetes de las criaturas Van a tener que poner trampas hasta en los culos de las criaturas A todos esos fariseos pseudobuelos De acuerdo Construyo una mazmorra Reúno un ejército Y le demuestro quién lleva los pantalones ¿Sabes que llevas un vestido? ¡Cállate! Es una forma de hablar Digo, narrador ¡Atacad! A ver, ¿qué es lo que tengo? Mucho miedo Eso es lo que tengo Tengo que amar el tesoro Así sí que tengo Así que me he asustado Vale, el cementerio Ampliar Lo de los pavos también ampliar Hostia, pero esto es pequeñísimo Pero los demonios también ampliar A ver, prácticamente Talia, pues es como la contraparte de Thanos Así que no es tan raro que tenga los mismos poderes ¿Qué criaturas tengo? Porque tengo criaturas Ah, mira, sí tengo ¡Eh! Empiezo con cinco No Con siete criaturas Empiezo ya, ¿eh? Está bien A ver, tengo cuatrocientos de maldad Ah, con cajas Vale A ver El pozo de guardia El maná Y la biblioteca Ah, la cripta Vale Uy, perdón Vale El puesto de guardia Uno, dos 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 Sí, sí, sí Ya lo hemos visto, eh Al final he tomado cuatro cervecitas A ver Vale, lo de los pavos Mira, en once minutos Se abren portales dentro de la mazmorra Mira, casas de hobbit Día de la paga Día de la mazmorra Día de la mazmorra Vale, ¿qué más tiene que construir? La biblioteca y la cripta Vale Vale, ¿qué más tiene que construir? Vale, de momento no pueden pasar héroes, eh Están todas las entradas de la mazmorra Ardiendo Entonces A no ser que sea por los portales Por lo que es la entrada De verdad, estas no van a venir héroes Así que voy a aprovecharlo, eso Ah, coño, los del maná También tengo que hacer Cuatro, ¿qué más tiene que construir? ¿Qué más tiene que construir? ¡Suscríbete! 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 a los héroes lo suficiente como para atacar la mazmorra en nombre del bien cuidado, contanos bueno, en lo que esperamos a que esto farme un poquito ¿queréis hablar de algo? es que hay que esperar hay que esperar a que farme, es lo que tiene este juego eh, mira, ¿ves? mira, ¿ves? mira, ¿ves? no sé si me seguís en tiktok pero si me seguís en tiktok os recomiendo que vayáis a mi perfil porque se ha liado un poquito, eh o sea, no se ha liado como tal pero pero ha sido interesante, ¿vale? la movida en tiktok no es polémica ni nada, eh ni nada así por el estilo sí, ha habido chisme en tiktok ha habido chisme en tiktok porque he contestado a un vídeo que ya me llevan tocando los cojones bastante tiempo y es que aquí la mayoría sois de lata no sé si el lata me está pasando pero en España en España desde hace ya meses es tendencia una cosa que es hacer vídeos en contra de los otakus o de los frikis en general pero sobre todo los otakus, ¿no? y hay un montón de chavalas porque la mayoría son mujeres no he visto ni un solo vídeo de hombre diciendo cosas así pero el juego de así no, eso no ha sido por juegos eso no ha sido por juegos se ha hecho aquí en España o sea, mucha gente o sea, muchas chavalas están haciendo vídeos pero un montón de vídeos metiéndose con los otakus en plan el vídeo que he contestado yo hoy al que he contestado yo hoy era un vídeo de una chavala que decía que si su hijo nacía siendo otaku lo tiraba por la ventana eso decía pero es que además hay un montón de vídeos del palo vamos a seducir al otaku del salón para que nos salgan los deberes o sea, en plan cuando el otaku del salón sabe las respuestas del examen y se pone en plan Oni-chan y el corazón coreano que no tiene nada que ver, ¿no? pero así así de vídeos y vi el vídeo de la chavala esta diciendo lo del niño o sea, lo de que si su hijo salía otaku que lo tiraba por la ventana y eso llama hinchar los cojones si le he contestado no a la chavala en ese vídeo además estoy pensando en poneroslo estoy pensando en poneroslo en lo que farmea esto el vídeo porque como es tiktok son 3 minutos del máximo aunque sea de audio aunque sea de audio es que vais a puto flipar y la chavala me ha contestado la chavala del vídeo me ha puesto un comentario o sea, es increíble es increíble hasta donde llega porque es en plan es que no sé si el latán pasa pero aquí en España se está volviendo o sea, hay mucha hay mucha gente que está haciendo eso aquí en España y me he enterado me he enterado de que en la comunidad inglesa sobre todo de Estados Unidos ¿sabéis lo que son las mean girls? ¿mean girls? ¿sabéis lo que son? las mean girls en Estados Unidos o sea, las chicas en plan super pijas super cotillas en plan que visten de rosita super cool super glam y todo eso, ¿no? ya sabéis pues ahora en la comunidad inglesa sobre todo en Estados Unidos se está volviendo viral un trending de las chavalas presumiendo de que ellas en el instituto eran unas se me ha ido el nombre si va a como decir mean girls o sea, que eran unas bullies ¿no? y hay un montón de chavalas que están haciendo vídeos en Estados Unidos haciendo eso y claro ha seguido un montonazo de gente que sufrió bullying en el instituto diciendo ¿qué coño estáis haciendo estos vídeos? o sea, estáis presumiendo de haber sido unas bullies eso en Estados Unidos, ¿eh? o sea, no sé qué coño está pasando en TikTok que de repente se está promoviendo el bullying porque haciendo eso se está promoviendo el bullying y TikTok no hace nada porque no son solo un vídeo o dos son muchos coño, y yo claro, he visto no, lo vi ayer ayer por la noche que me encontraba muy mal y no podía dormir y me puse a ver TikTok y claro, me encontré ese vídeo y dije tío, pero este ¿pero de qué vais? o sea, ¿de qué coño vais? y la chavala me ha contestado a ese vídeo y yo le he contestado a su contestación evidentemente ella pero eso ha sido antes de empezar el directo aún no me ha contestado es más, lo voy a mirar lo voy a mirar si me ha contestado mira os voy a poner solamente el audio ¿vale? así mientras armea esto que aún queda vale, un momento espérate os voy a poner os voy a poner el vídeo mejor eso a lo mejor podría incluso hablar de un destrato pero no le voy a dar la satisfacción a esta gente de dedicarle un vídeo entero a esto no, os lo voy a enseñar ahora mientras farmea y ya está no les voy a dar la satisfacción de dedicarles un vídeo entero ahora mientras pasa esto os lo voy a poner ¿no? un día puedo hacer ya he dicho alguna vez que algún día me gustaría hacer vídeos o sea, un extractor reaccionado a tiktok a tiktoks que tengo yo por ahí que puede ser interesante porque me sale cada cosa más rara a mí en tiktok que no voy a hacer vale, mirad mirad uy que se me fue aquí está mira hay enemigos en la mazana ah, no espérate, espérate hola mira, podéis verlo aquí también el juego para que aquí se ve más pequeñito vamos a ver vamos a ver